Si llegue y quie te va bien No hay trabajo por ti, te doy tan droga Y puede que te va bien Para las grandes niñas seca, tu me caras sin ti Por ti, no hay Sow andocena, tu te va fallar Las capas, la verdad que te vayas, tu me caras ¡Suscríbete al canal!